y hola chicos estáis en el canal y estamos en un nuevo vídeo de roblox estamos en wipe out con shaban hola oye no quiero ver cómo se muere no quiero ver cómo se muere quiero ver cómo se muere se ha muerto tenemos que tener cuidado yo no sé cómo en vez de andar bien ya lo has logrado bueno chicos estamos en wipe out estoy aquí con shaban y vamos a ganar los cinco millones de dólares creo que eran o cinco mil dólares no me acuerdo oye como que él es un crack ah que encima yo le espero y él a mí no no vamos bimbi mí bimbi 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 se ha caído pobrecito ¡Ay, no, no, no! Instant karma. ¡Instant karma! Por reírme. Instant karma. ¿Qué puedo subir por el medio? ¡Ay! ¿Qué subo por el medio? ¿Qué subo por el medio? ¿Qué mola? ¿Qué mola subir por el medio? ¡Ay! Ya se sabe. Ya se lo sabe. Bueno, chicos. Aquí vamos yo con Xaván. Y vamos a intentar conseguir el 5000. A ver. O bueno, lo que... Lo que podamos llegar en unos 14 minutos. ¡Las esferas traicioneras! ¡No me traicionéis! ¡Esferas traicioneras! ¡Esferas traicioneras! ¡Uh! Voy a decirle que estamos en White Pout. Voy a ponerle que estamos. Estamos en White Pout. Estamos en... ¡No! ¡No! ¡Qué es! ¡Estoy grabando! Y se fue. Bueno, pues me he quedado aquí. Aunque ya no me quiero ir. Me quiero quedar en White Pout. White Pout. White Pout. White Pout. Me gusta. White Pout. Me gusta. White Pout. Me gusta. White Pout. Me gusta. Uy, eh. Estoy aquí. Creo que aquí tengo que tener cuidado. No sé. Es que ni siquiera sé lo que hace esto. Solo hay que subir así. Seguido muy fácil. ¡Qué fácil! Lo siguiente creo que ya no va a ser tan fácil como pienso. Y bueno, chicos. Cuando me haga dos más. Dos de estos más. Me voy a ir con Shabana al otro juego. Que quiera, eh. A ver a qué juego se fue. Que no me quiero quedar aquí solo, ¿sabéis? Quiero hacer un vídeo solo. No, yo pensaba que van a desaparecer o algo así. ¡Algo nuevo que da luz! 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 ¡Ya! Me voy a hacer el último. ¿Qué hago? Y me voy a ver a dónde se fue Shabana. ¡No! Bueno, chicos. Voy a ver dónde está Shabana. Y vale, chicos. Estoy de vuelta. Y estamos aquí. En... No sé qué juego. Estoy. Y estoy con mucha gente. Tenemos que adivinar. There are secret ways of robots free Roblox. ¡Falz! Creo que me lo sé. No lo sé. Me lo sé. O no lo sé. ¿Qué botón les ha puesto tu juego en Roblox Studio? ¿A? ¿B? Yo qué sé. ¿B? ¿A? No sé. ¿D? Tú la A. Perdónenme. Nunca sé esto. You finished it. Hola. Gracias. ¿Eh? ¿Falz? Y true. ¿Falz? ¿Falz? Bien. Y true. No sé, no estoy leyendo, ¿eh? No estoy leyendo. Eh, rotate. Ahí me voy. Bueno, chicos, ahora volvemos, que parece que también se fue. Y vale, chicos, estamos de vuelta y estamos en un juego que se llama Capa de Jeff the Killer. O sea, que no tema de Jeff the Killer. Estas dos están jugando. Pero yo no voy a saltar, ¿sabes? Pues, por si viene Jeff the Killer, no quiero ir. ¿O no van? Tengo miedo, me dan escalofríos, ¿eh? ¿Dónde está Jeff the Killer? Tú, tengo escalofríos. Es que antes vive una persona aquí, por ahí. Tengo miedo, güey. Me dan escalofríos. Voy a invitar a gente que está en offline. Chabón, me voy a invitarlos. Miramos a gente. Miramos a Chabón. Invitado. Ya se lo hace falta que venga. No quiero saltar. No quiero saltar. ¡No! Ten cuidado, Jeff. Tranquilo, no lo está. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí va, ahí va, ahí va. Va corriendo. Va subiendo, ¿eh? No digo nada y lo digo todo. Ah, no. ¿Ha desaparecido? ¿Ha desaparecido? Sí, sí. Yo acepto a todo el mundo. Si no me dejan, es otro problema. A ver, Chabón, ¿vas a venir o no? Necesito ayuda. Chabón, necesito ayuda. Chabón, necesito ayuda. ¡No saltéis! Yo te quiero estar por ahí. ¡No saltéis! Yo te quiero estar por ahí. No vayáis. Son inútiles, creo. ¿Por qué vais? Si por ahí está Jeff the Killer. Mira, ahí viene. ¿Por qué? Ahí viene. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Va por mí? ¿A por quién va? Sí, va por mí, parece. ¡Ah, no! ¿Cómo vas a subirse ahí? Chicos, ¿cómo vas a subirse ahí? Vale. Estoy tratando de subir el árbol y sin caerme. Mejor me voy bajando. No quiero caer, así que voy a ir bajando. Mejor me quedo en el ca... ¿Dónde está? ¿Dónde está el Jeff The Killer? Miren, ¿dónde está el Jeff The Killer? Tengo miedo. Tengo miedo, tengo miedo. Está ahí abajo el Jeff The Killer. ¡No bajéis! ¡Eh, le está siguiendo el al...! ¡Aza, aza, aza, aza! ¿Le está siguiendo? ¡Aza, aza, aza, aza! ¡Aza, aza, 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 aza! ¡Aza, aza, 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 aza! ¡No se queda en suerte! ¡Uh! ¡Casi muere! ¡Le queda poca vida! ¡A que sube! ¡Y encima sube! ¡Está subiendo! ¡Aa vuelve a bajar! ¡Y se cayó! ¡No! ¡Se cayó con ella! ¡No! ¡Me voy a quedar aquí! ¡No me quiero morir! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¿Por quién irá? ¡Vala por Nino! ¡Oh, Nino! ¡Corre! ¡Oh, Nino! ¡Corre! ¡Oh, Nino era mi amigo! ¡Uy, va! ¡Esta está en el escudo! ¡O sea, corre! ¡Ahora corre! ¡Eh! ¡Hola! ¿Quién va? ¡Eh! ¡Ay, no! ¡Que quieren subir, eh! ¡Ognin! ¿Dónde estás, Ognin? ¡Ognin! ¡Ognin! ¡Mira el jefe de Killer, va por gente que se que... ¡Tío! ¿Se ponen esos nombres tan raros? ¿Se ponen nombres tan raros? ¡¿Por qué baja?! ¡Es tonto! ¡Es tonto! ¡Ah! ¡¿Qué bajáis?! ¡Yo no pienso bajar! ¡Se ha caído uno! ¡Uno se ha caído! ¡Uno se ha caído! ¡Otro se ha caído! ¡Huid! ¡Huid mientras podáis! ¡Huid! ¡Huid mientras podáis! ¡Huid! 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 ¡ Está desaparecido, no, no, está ahí, está ahí, está ahí, miren, 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 está ahí abajo. ¿Ognil? Tengo cuidado, ahora quiero subir. ¡Ada, aza, 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 corre, aza, aza, aza! Todos quieren volver a subir, porque ir de aquí le da es casi imposible que suba. Chicos, yo no pienso... ¡No, un himno! ¡Un himno! Chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Por favor, si podéis salvarnos, estaría muy bien. Si podríais salvarnos, estaría muy bien. ¡Vay, mirar, mirar! ¡Mirar! ¿Y lo que ahora? ¡Miren lo que ahora! ¿Quién va? ¿Lo que no entiendes? ¿Apó, quién va? Dios está aquí. ¡Qué más de daño! Chicos, sobrevivir vosotros si podéis. Yo no entiendo por quién va. Si hubiera por quién va. Yo no sé si va por mí, ¿no? Chicos, por favor, mandarme. ¡Ayuda! Vale, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Dar a like, suscribiros y ayudarme. ¡Ahhh!